Están los gatos todos Y ya se quieren volar Es Tin Él es Tin Y se quiere bajar Ya quiere aventuras Quiere... no sé qué quiere Los otros gatos están acá Vamos a ver Tin, ¿qué quiere Tin? Ya la bauticé Tin, este es el más avispado Bueno, ahí está Él es Marín El amarillo Con raya en el pecho, blanca Marín El segundo que pidió Ser bajado Aquí está con ustedes Marín Allá está el otro gato blanco Que ya está grande Y tiene seis años Aquí está Tin De raya blanca Arriba en el cuello Tin Y este es dedo O dedos O dedos No sé Tengo que verificar La leyenda Que le da los nombres A los gatos Que es un jueguito simple De decir Unas palabras A ver quién se gana La chucha americana Y el resto Dedo Y por aquí está Y por aquí está Los otros dos gaticos Que todavía no sé ¿Cómo se van a llamar? Ya cuando se bajen Los pondremos el nombre Faltan los dos amarillos Que no sé tampoco Cómo distinguirlos Bueno Acá es el Tin Mira Entonces ese va Dedo último Entonces Tin Marín Dedo Pingüe Él es Pingüe Y Cuca Es Cuca No, me dijo Que me iba a volver loco No sé Efectivamente Estoy loco Pero no sé Cómo distinguir A Pingüe De Cuca Cuca ¿Cómo estás Cuca? Esta es mi casa Son las Ocho y quince No sé qué va a ser de comida En fin Viviendo